Es verdad, pues reprimamos esta fiera condición, esta furia, esta ambición por si alguna vez soñamos. Y si haremos, pues estamos en un mundo tan singular que el vivir solo es soñar. Y la experiencia me enseña que el hombre que vive sueña lo que es, hasta despertar. Sueña el rey, que es rey, y vive con este engaño mandando, disponiendo y gobernando. Y este aplauso que recibe prestado en el viento, escribe y en cenizas le convierte la muerte. Desticha fuerte, que hay quien intente reinar viendo que ha de despertar en el sueño de la muerte. Sueña el rico en sus riquezas, que más cuidados le ofrece. Sueña el pobre que padece su miseria y su pobreza. Sueña el que amedrar empieza, sueña el que agravia y ofende, sueña el que afana y pretende. Y en el mundo, en conclusión, todos sueñan lo que son, aunque ninguno lo entiende. Yo sueño que estoy aquí, de estas prisiones cargado, y soñé que en otro estado más lisonjero me vi. Sueño que es la vida, un frenesí, que es la vida, una ilusión, una sombra, una ficción. Y el mayor bien es pequeño. Sueño que toda la vida es sueño y los sueños, sueños son.